siendo una celebridad en redes sociales, te conviertes en consejero. La misma gente te pide consejos. Pero, ¿cómo poder ayudar a las personas si uno por dentro está destruido? ¿En qué momento decís, vámonos Recio, quiero tomar terapia? Pues, yo fíjate que tengo una cercanía muy, muy grande con las personas que me apoyan mucho, que yo les digo que son mis brillos, o sea, parte de mi fandom y mi familia y literal a quienes yo amo. Entonces, ellos fueron los que me decían como de cuno, nosotros te amamos, solamente que estamos viendo como que esto está sucediendo, que esto no nos está gustando, o como te queremos apoyar, o sea, dinos de qué manera hacerlo. Entonces, fue cuando dije, si las personas que me aman y me apoyan y son leales a mi persona, me están dando ese galón de orejas, tengo que cambiar. Tengo que hacer algo por mí, o sea, por mi bienestar y todo por fuera de las redes sociales. Y es por eso que decidí tomar terapia, porque aparte, pues, definitivamente mi manager, que se ha convertido en un ser de amor en mi vida, y le digo que es mi mamá de aquí de Ciudad de México porque me ha apoyado muchísimo, fue quien me dijo, yo te amo, o sea, y amo todo el trabajo que estamos haciendo, pero también te amo como ser humano, o sea, y necesito que por favor me hagas caso y tomes terapia. O sea, no tiene nada de malo, porque yo era de esas personas que decían, ah, es que la terapia es para gente loca y gente que lo necesita, yo no lo ocupo, o sea, bye. Pero no, o sea, la terapia es así como cuando quieres ir al gym para verte bien o quieres comer mejor, es lo mismo, o sea, tienes que preparar tu salud mental para estar bien. Y regresó Kuno. Y regresó. Y regresó. Ese Kuno que se divertía haciendo las cosas, porque sí, en algún momento, hasta los mismos medios de comunicación, cuando te invitaban a programas de televisión, a programas de radio, a hacer entrevistas, decían que llegabas hasta con una actitud muy voluble, te lo digo, yo las veces que te he topado siempre ha sido súper agradable y siempre has tenido la mayor disposición, pero uno no deja de escuchar lo que sus compañeros dicen. Claro, claro, claro. ¿Sí te pasó eso Kuno? Fíjate que yo siento que siempre con el contacto con las personas lo perdí justo en pandemia. Entonces, cuando me llega toda esta ola de, desafortunadamente, la hipocresía y la falsedad que hay en las amistades de redes sociales, yo ya prefería, como decía Belinda, que prefiero que la gente piense que soy mamona, que me conozcan y me dañen, literal. Entonces, yo prefería eso, como que prefería llegar como a esa fiera y prefería que las personas me quisieran solamente por el exterior y por los números para no lastimar mi corazón, pues, porque yo a las personas que les había abierto mi vida y mi hogar, fueron quienes más me lastimaron y más daño me hicieron. Entonces, sí me tocó tener como ese proceso de, pues, tampoco negarme a la vida. O sea, son experiencias que te preparan otra vez y volvemos a lo mismo, son batallas que te dan para que tú te vayas haciendo como un poquito más fuerte y que estés preparado para esta vida. Pero sí llegué en un momento a ser un poquito crudo con la gente. En esta mejor plática, durante este tiempo que hemos transcurrido, mi kuno, he escuchado que siempre está presente en tu plática la familia. Sí. ¿No? Estás muy arraigado a las emociones familiares. ¿Te gustaría ser papá? Sí, me encantaría. Bueno, siento que yo seré la mamá. Sí. Pero obvio. Pero sí te gustaría procrear mejor. Sí me encantaría, la verdad, este, ser, o sea, tener mi propia familia. O sea, bueno, hoy en día he construido un hogar muy lindo con mi pareja y con dos de mis mascotas, que son mis perrijos. Este, y me gusta porque siento que también el tener tu raíz y yo que mi mamá siempre me he inculcado los valores familiares de una manera súper fuerte. O sea, yo quería tener mi hogar y eso me da estabilidad, eso me da tranquilidad y me da un ancla para no irme. O sea, para estar ahí al contacto con el piso, pues. ¿Cotizas en TikTok? Cotizo en TikTok, ¿cómo? ¿Dineras, dinero, monetizas? Ah, TikTok no monetiza. O sea, lo que el recurso viene de las agencias de diferentes artistas o de la música, que es como de, hey, te nos gustaría que hicieras el baile o nos gustaría que vengas y grabes con este, con este, con esta artista y, este, subas el contenido y todo eso. De ahí como que sea. Sí, porque la gente piensa que por el hecho de tener muchos followers en TikTok, ya con eso estás ganando dinero. Sí, no, no. Porque aparece la clásica monedita y todo esto. Pero es bueno también que le expliques a la gente que las plataformas es simplemente el exhibidor, es el mostrador, ¿no? De lo que tú haces normalmente. Sí, porque hay aplicaciones en las que sí llegas a monetizar, como lo son Facebook o YouTube hoy en día, pero justo de donde yo vengo que es TikTok, la monetización es prácticamente cero desde la plataforma hacia el creador de contenido. O sea, tú de donde haces eso es justo de lo que hacemos, que es darnos a conocer, colaborar, irnos para otros lados, que la gente nos marque, que nos diga. Y sí tener un manager, una agencia buena, porque regresamos a los míos, ¿no? Desafortunadamente en este mundo hay demasiada hipocresía y demasiada falsedad y mucha gente se aprovecha de alguna persona, ¿no? Entonces, encontrar, o sea, un buen equipo. Un buen equipo porque siento que eso es lo más importante de llegar a grandes lugares. Tener un equipo y una familia y amor y confianza y credibilidad sobre todo. Cuno, ¿qué le dirías al Cuno de hace 10 años ahorita? Pues que si está loco y que se calme un poco. Y nada, o sea, que todos los sueños que tenga, que a pesar de que la gente le vaya a decir que no los va a cumplir y que no es nadie y que no va a lograr nada, los va a lograr. O sea, de verdad, que sea él mismo y que no pierda esa esencia, que haga las cosas tal cual sucedieron porque todo va a aprender algo y que siga sonriendo como lo hace. Oye, ¿y no te quedaste ahí nada más en el influencer que hacía bailecitos? Ahora hasta cantas y haces presentaciones, ¿no? ¿En qué momento dijiste, vámonos, Recio? Fíjate que la verdad, yo desde pequeño, o sea, siempre había querido llegar al mundo de la farándula y todo eso. Más yo no sabía cómo se me iba a dar. Afortunadamente fue a través de la aplicación de TikTok, pero justo cuando llego con mi manager, le digo, quiero llegar a más cosas. O sea, quiero ir a los programas de televisión, quiero portadas de revista, quiero todo eso. Yo me acuerdo que siempre de chiquito en la regadera, cuando me salía de bañar, yo me quitaba la toalla, la ponía así en el pasillo del closet y justo en medio había un espejo. Entonces yo hacía como si esa fuera mi forma roja y yo posaba así toda encuerada con el peeling. Así posando y todo. Entonces justo empiezo yo un poquito con todo esto de los medios y todo eso y digo, ¿me quiero meter también en la música? O sea, pues en TikTok puedo hacer muy viral una canción, ¿por qué no también hacer virales mis canciones? Entonces empiezo a incursionar un poquito en la música y todo, pero siempre fue evidentemente con algo que se convirtió en un personaje que fue Papi Kuno y Kuno y el extrovertido y la uña y todo eso. Entonces así fue la música que saqué y también las oportunidades de actuación que tuve. Siempre fue, incluso los personajes se llamaban Kuno. Entonces este año, después de un proceso justo de salud mental, de trabajar un poquito más en mi ser y todo eso, decido ya entrar a clases de canto y finalmente poder hacer un proyecto de música que es desde el corazón y quién es realmente Kuno. O sea, ¿de quién me inspiró desde chiquito? O sea, que mi hermana me ponía la música de Pati Cantu de la Nova y Belinda, por ejemplo, y quiero regresar a eso. O sea, quiero demostrar y sacar lo que a mí me gusta y yo escribí las letras y todo eso. Entonces pues empiezo con esto de la música y me encanta la neta el show. O sea, me encanta el baile y todo eso. Ahorita en la actualidad, ¿cómo se crea una celebridad? Ya nos diste algunos pasos. Primero las redes sociales, empezar a hacer tendencia y después, ¿qué sigue? ¿Cómo no quedarte estancado ahí? Platícale a la gente. Pues lo más importante, te digo, el equipo, ¿no? O sea, el equipo es lo más esencial. Y las relaciones públicas, o sea, siento que el hecho de tú... Que muchas veces la gente se nos pierde un poquito, o sea, como me pasó en el pasado y es cuando pierdes el contacto con la gente. Y siento que nunca sabes... O sea, es como cuando te dicen que siempre arréglate porque no sabes cuándo vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? O sea, siempre ten una sonrisa en el rostro porque nunca sabes a qué persona le vas a hacer una mala cara y te va a arruinar la carrera. O sea, tal cual, pues. Entonces lo más importante es ser feliz, sonreír a todo mundo, porque de verdad es de saludar. Esta persona te presentó a esta persona, esta persona conocía a esta y te vas haciendo relaciones, ¿no? Siento que es lo más importante de esto y nunca meter la pata a nadie. O sea, siento que tienes que creer mucho en eso de que el sol sale para todos y no hacer menos al otro, codear al otro porque no sabe las vueltas de la vida y sabes que en algún momento esa persona a lo mejor va a estar arriba de ti y vas a querer que te apoye. Entonces siempre ser real, siempre tener el corazón abierto a todas estas cosas y la sonrisa en la cara nunca puede faltar. Ahorita bien lo dijiste, ¿no? El prepararte como si fueras o el arreglarte como si fueras a conocer el amor de tu vida. ¿Cuánto duras arreglándote desde que te despiertas hasta que ya pones un pie en la calle? Ok. Normalmente si me baño o no. ¿Vienes bañado ahorita? Sí, vengo bañado. Por eso llevo un poquito tarde en la entrevista. No, la verdad es que me puedo tardar como entre unos 30, 40 minutos. A veces una hora dependiendo del evento que tengas. Sí, me pongo tacones, vestido y todo eso. Pero pongámosle que estimado 30 minutos de día a diario, una hora ya sí es como para el maxi evento. Ok. Obviamente comienzas desde el maquillaje. ¿Cómo comienza que uno sale de bañarte y...? Pues primero la verdad, o sea, tengo como un minutito en frente del espejo y me digo como, me amo, tú puedes con esto, lo vas a lograr y todo eso. Eso siempre desde chiquito me lo he hecho. O sea, incluso quienes me siguen así desde el primer contenido que subo en mis redes sociales saben que siempre he aconsejado eso. O sea, verte al espejo y sonreírte y decirte que te amas. O sea, eso es lo más importante.